¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 no, es un foco no, miro, miro, pero hay un poco de ahí a miro, ¿verdad? ¿qué? no, si porque si no me va a hacer el barrio no, si no, si no no, lo voy a hacer no, lo voy a hacer ¡Suscríbete! ¡Waaa! ¡Asa! Silakyan ¡Aka rin! ¡Tagpacheck ato! ¡Mero ni kanya sa salamin! ¡Zoom! 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 ¡Kahit mataba yan! ¡Goyeson! ¡Goyeson! Mejor talawa niya pag sinose mo ¡Ay! ¡Lisot! ¡Ay! 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 ¡Pau! ¡Pau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.